Siguiendo con el Deportivo, vamos a ver lo que ocurrió en la cancha del Club Luri 30 de Junio, que estaba recibiendo al Club Argentino de Belville. Recordamos que la cuarta división del Luri 30 de Junio cayó ante el similar, bueno, como estamos nombrando, argentino, por 4 a 2. Primer tiempo sin goles y el segundo tiempo hubo, todos los 6 goles se llegaron a cabo en el segundo tiempo. Una buena victoria se llevó a Argentino de Belville, el cual Luri con algunos problemitas, ahí los chicos, hubo, tuvo dos expulsados, Luri, Brian Martínez y Matías Macía, es una verdadera pena porque venían jugando bien y bueno, a veces perdía 3 a 0. La cuarta de Luri perdía 3 a 0, se pusieron 3 a 2 y en un avance, bueno, estaban todos adelante, marcó el cuarto gol, el cual se llevó una victoria, se llevó tres puntos muy importantes, el Club Argentino de Belville. Los goles del 1 y 30 de Junio, lo marcaron Dino, González y Ariel, el Chapa Carnero, le mandamos un gran saludo para estos dos chicos, por supuesto. Y bueno, y a la cuarta a seguir luchando porque todavía falta rato, así que bueno, este próximo domingo pueden tomarse revancha porque el fútbol siempre le da revancha. Así que bueno, eso es lo que ocurría en cuarta división. Luro cayó 4 a 2 ante Argentino de Belville.